Música Seguimos en Market Economy & Negócios, nos acompaña Francisco Cruz Pascual, quien es Secretario de Culto de la Fuerza del Pueblo y además Vice-Rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. ¿Cómo se siente? Muy bien, Elmundo. Qué bueno. Gracias a Dios. Mire, le pregunto inmediatamente, ¿cómo siente usted que en este proceso de crisis sanitaria y económica, la Iglesia qué rol ha ocupado? ¿Cómo usted lo siente? De orientación. La Iglesia, yo no soy cura, lo que soy es un trabajador académico intelectual de la Católica de Santo Domingo, de la Universidad, pero hay una pastoral religiosa en la Universidad y desde ahí, lo que hacemos es orientar, o sea, se orienta a la población estudiantil básicamente a través de las redes ahora, porque la educación es a distancia, a través de Moodle, tenemos una plataforma Moodle, donde trabajamos con diferentes plataformas adicionales para poder enfrentar esta crisis en que nos ha asumido el COVID-19, el cual fue una sorpresa, pasamos de una clase presencial a una clase virtual de repente. La suerte es que la República Dominicana es un país donde la tecnología ha avanzado tanto, y los jóvenes y los profesores tienen todos herramientas para poder comunicarse y poder conseguir las clases y no perder el tiempo. Ya tenemos un año y tantos meses en esta crisis, pero la orientación hacia la juventud es de siempre una orientación sana, una orientación de paciencia, porque estamos ante un problema mundial que afecta a la economía. La economía está paralizada a nivel mundial en un 50%. Entonces tenemos que, como católicos, orientar de manera eficaz a nuestros estudiantes y también a la población. Tuviste como ahí Jesús Castro, nuestro obispo encargado de todo lo que es la región este, en Igüey, clama por la intervención del gobierno para frenar un poco lo que es la especulación en los productos de la canasta familiar. Tomando en consideración que ya organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Cepal, habían advertido de que habría, como consecuencia de la pandemia y la paralización económica, un incremento en los costos de producción, una inflación que se iba a reflejar a nivel mundial. ¿Entiende usted que el gobierno ha actuado adecuadamente cuando ya se sabía lo que iba a pasar? Bueno, mira, el libre mercado aconseja que el gobierno actúe con mucha paciencia y mucho comedimiento ante la problemática, porque tampoco puede quebrar a los productores de materia prima ni a los productores que trabajan ya productos terminados, pero mucho menos al más débil de todos, que es el que produce en el campo, las viandas, los víveres, las hortalizas, todo esto que siempre históricamente ha estado abandonado por el gobierno, salvo honrosas excepciones. Entonces, el gobierno debe poner atención a la producción nacional, porque, gracias a Dios, la República Dominicana, y gracias a muchos gobiernos que han pasado, que han contribuido con ello, más del 80% de la cadastra familiar es producto interno nuestro, es autóctono, es producido por nosotros en la República Dominicana, y apenas 15% quizás se ha importado, y eso es un gran alivio para la economía dominicana. Entonces, yo lo que recomiendo como profesor universitario es que ponga mayor atención al que siembra la tierra, al que produce los frutos en el campo, para que lo proteja ante la gente que le compra el producto y luego lo revende a través de los negocios establecidos con grandes márgenes de ganancia. Y entonces, el que siembra la tierra, el que produce, gana poco, y a veces lo quiebran. He visto con mucha preocupación como las personas que trabajan en la cebolla, por ejemplo, y en los ajíes, en las legumbres, en lo que es Constanza y Jarabacoa, como han estado botando sacos, decenas de sacos de productos, lo cual no veo bien porque esos productos pudieran ser adquiridos por el gobierno en última instancia para ser distribuidos. Bueno, pero si el gobierno no, si ellos lo votaron es porque el gobierno no le estaba atendiendo. Seguro. Hay un descuido ahí, tanto de agricultura como de proconsumidor, y todo lo que tienen que ver con Inespre, por ejemplo, que ha jugado un papel determinante en crisis económicas en la República Dominicana, que compra los productos, los almacena y luego controla los precios a través de la distribución equitativa, así como dice Hipólito, con las guaguitas anunciadoras que andan por la calle. Pero eso no resuelve el problema de la clase media. O sea, la clase media no compra en esas guaguitas. Y la clase media es la que ha sido más golpeada en los últimos 40 años en la República Dominicana. O sea, la clase media es la que mueve la economía, la que consume, la que compra el automóvil, la que compra la ropa de vestir en los negocios de las grandes entidades que producen y penden zapatos. La clase media es la que sustenta la economía en los países. No, no, hay economistas que dicen que para ver cuál es la fortaleza de una economía solo hay que ver la clase media. Claro. Si es amplia, entonces es una economía estable. Se ha ido ampliando en los últimos años, pero ha sido golpeada. En los últimos cinco años, en la República Dominicana, la clase media ha sido golpeada de manera inclemente, con el aumento del costo de los automóviles, el costo de los combustibles, el costo de las aseguradoras, es decir, las viviendas, que ahora en este momento ha aumentado el 30% la construcción. Y eso es fatal para esa industria en la República Dominicana, que es la que mantiene el movimiento económico dinámico. La economía dominicana se mueve por el turismo, por la construcción y las remesas, entonces, y la producción agrícola. Tenemos pocas industrias que produzcan riqueza, de verdad, con productos terminados, muy pocas en la República Dominicana, lamentablemente. Así es. En materia política, ¿cómo va la fuerza del pueblo? Fortaleciéndose. Y se fortalece... Pero hay una encuesta que dice ahí que la fuerza del pueblo... Bueno, las encuestas a esta hora de distancia del 2024 son encuestas que la pagan personas muy interesadas para ir posicionándose y para también quitar del posicionamiento a los que están en el posicionamiento. Es decir, yo pienso que esas encuestas no tienen validez hasta que no aparezcan las encuestas que tienen prestigio y que no van a arriesgarse a perder los clientes dando un mal diagnóstico. La fuerza del pueblo está trabajando. Ha trabajado desde que nos fuimos del viejo partido. Y ha estado todos los días. No hay día en el mundo político que no se juramenten personas que vengan de otros partidos. Básicamente del viejo partido. Y no solamente personas comunes, sino autoridades. Eso tiene que repercutir en la simpatía nacional. ¿Qué interpreto de la visita que hizo Carlos Amarante Barret al presidente Leónel Fernández? Y que después, posteriormente, se reunió con Peña Guava. Bueno, todos sabemos que Peña Guava es íntimo amigo de Leónel Fernández. Un armador. Y que además es el armador. Un armador, sí. De todas esas coaliciones políticas que le dieron tanto beneficio al PLD y a Leónel Fernández. Yo pienso que Carlitos está metido en una auditoría de Cámara de Cuentas. Y creo que esa visita es un poco para apaciguar el impacto de lo que eso significará para él. Lamentablemente, está muy de moda el asunto de la corrupción en la República Dominicana. Yo he sido víctima también de eso. Es decir, a mí me han acusado de corrupto. Pero hay que demostrar en los tribunales de que uno no es lo que dicen algunas personas. Incluyendo Cámara de Cuentas, que a veces hace una auditoría y no aporta las pruebas correspondientes. Al parecer, en esta gestión, con doña Miriam a la cabeza, está armando mejores expedientes con las pruebas que necesita el abogado acusador para poder llevar a Félix Temel su acusación. Pero yo pienso que esa visita también tiene un significado político en el mundo. También Leónel Fernández ha demostrado ser la figura política de oposición de mayor atención en la República Dominicana. Porque es un político, a carta cabal, que trabaja la política como una ciencia y como una técnica. Es decir, la pasión no está... todo lo que Leónel hace, lo hace premeditadamente. Cuando nos fuimos del PLD, él le advirtió, si siguen por ahí, van a perder las elecciones y van a irse a la oposición. Eso va a ser catastrófico para ustedes. Bueno, ahí está. Leónel tiene una visión bien clara. Y se ha alejado siempre de ese flagelo que ha afectado a la República Dominicana por tanto tiempo, que es la corrupción, incluso que propicia todo ese contexto de leyes para combatirla y para transparentar todo lo que es el trabajo del gobierno, el trabajo de compras en el gobierno, el trabajo de contrataciones. Entonces, fue Leónel Fernández, con un amasijo de leyes que mandó al Congreso durante sus gobiernos. No hay ninguna posibilidad, Joel, desde que haya un reencuentro peledeísta. Bueno, yo no creo. De mi parte, yo no vislumbro, yo como Francisco Cruz Pascual, que dirigí cultos desde 1992 y que militéres desde 1974 en el PLD. Para mí, yo no vislumbro un regreso ni un acuerdo. Ni siquiera un acuerdo. Quizás un acuerdo en segunda vuelta. ¿Y qué posibilidades? Porque hay que entender la política como fuerza. El PLD ganó unificado, pero además unificado más la fuerza de un grupo de partidos que le seguían. Incluso, a pesar de que el PLD ganaba y ganaba la primera vuelta, siempre el PRM, el PRD ahora PRM, como partido sacaba más votos, por eso siempre ocupaba la primera, exceptuando lo del 16, que hubo una situación extraordinaria. Es que es una fuerza indiscutible. Pero mi pregunta es, ¿qué posibilidad puede tener, por ejemplo, la fuerza del pueblo, entendiendo uno que si sigue el crecimiento sostenido de la fuerza del pueblo, está o estará en un tiempo relativamente corto en segundo lugar, o en primer partido de oposición. Pero sigue teniendo a un PLD que, bueno, duró 20 años en el poder, aunque de eso también estuvo Donel Fernández, pero duró 20 años en el poder, y evidentemente todos esos dirigentes que se quedaron en el PLD tienen su liderazgo. Y entonces te va a representar un caudal de voto importante. Entonces, si sigue esa fuerza dividida, y además no logran atraer las fuerzas que le repartieron y que le daban la otra votación para ganar, ¿qué posibilidad tiene, digamos, la fuerza del pueblo de ganar en el 24? Mira, no se puede minimizar la fuerza del PLD. Sacó 37% de los votos con todo lo que pasó, y en medio de una crisis, y con toda la animal versión que el pueblo dominicano tiene contra una persona tramposa como Danilo Medina. Es decir, una persona que con alevosía hace trampa, y tiene un criterio mañoso de la política. Al revés de Don Juan Bosch, que fue su maestro. Pero es indiscutible que el PLD es un partido que tiene mucha fuerza, y que tiene además muchos líderes de grandes virtudes, gente con mucha vocación de servicio. Entonces, ¿qué yo digo para el 24? Que si la fuerza del pueblo no se fortalece para quedar como segundo partido en la contienda electoral, en ese proceso de aquí al 2023, es decir, no se fortalece como ha estado haciéndolo, si pasa algo que la fuerza del pueblo sea frenada en su crecimiento, el PLD es un partido peligroso, porque tiene las formas, la metodología para hacer una buena campaña electoral. Eso, indudablemente, hay que tomarlo muy en cuenta. Y nosotros, en la fuerza del pueblo, que fuimos parte de él, lo sabemos. Ahora, el gobierno tiene que hacer su trabajo, hacerlo bien dentro de las posibilidades, para que, como gobierno, el pueblo dominicano se sienta con ese gobierno comprometido, y una gran parte de la población no se vaya a disgustar a tal punto de volver al pasado. Eso es un peligro latente. Ahora, el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en la fuerza del pueblo es en convertirnos en el partido mayoritario con posibilidades de ganar las elecciones en el 24, y que el pueblo dominicano, en vez de ver hacia el partido que estuvo en el gobierno tanto tiempo, 16 años consecutivos, vea a la fuerza del pueblo como una posibilidad, frente a un gobierno que no responda a las expectativas que tiene el pueblo dominicano. En eso es que estamos nosotros. Y ahí, en ese contexto, no descartamos una alianza con nadie, porque los partidos políticos lo que quieren es ganar las elecciones, y hacen alianzas para ganar las elecciones. Entonces, esas alianzas son importantes. Por eso nosotros no descartamos, pero en segunda vuelta. Yo no creo que el PRD pueda reconstruir un discurso y armar ni siquiera con personas tan limpias como el síndico de Santiago, por ejemplo, como Abel Martínez, que tiene una limpieza enorme de posibilidades en políticas, pero ni siquiera con él, tan golpeado ha sido ese partido, y en la psique es popular, que yo dudo mucho que pueda repuntar. Por lo tanto, Leónel Fernández, con su nueva visión, acompañado de una plena de compañeros y compañeras, de jóvenes y mujeres, de empresarios, de profesionales, puede entonces ser una acción de poder en el 2024. Para eso hay que trabajar mucho. Yo me imagino que la Fuerza del Pueblo, que es un partido que tengo que pensar, que es un partido que actúa, que hace política de manera científica, ha hecho sus mediciones. Yo te pregunto, apareció creo que la del Centro Económico del Cibao, que puso al PRM con 48%, creo que le dio un 14% al PLD y un 10% a la Fuerza del Pueblo. Pero los estudios de ustedes, ¿qué dicen? Bueno, nuestros estudios dicen que tenemos más del 50%. Es decir, nosotros tenemos estudios por provincias. Y cuando sumamos todo, nos da más del 50%. Es decir, que ahí hay algo que está mal en la encuesta. Tú sabes que las encuestas son armas políticas. Y hay personas que las hacen, como nosotros, para usarlas viendo nuestras debilidades, haciendo un FODA o un DAFO. Entonces, viendo nuestras debilidades y las fortalezas, para entonces atacar las debilidades y poder eliminarlas. Otros las hacen para mercadearse. Es decir, hay personas que hacen encuestas para mercadear partidos. Andan con un maletín ahí, con las encuestas hechas, para mercadear partidos. Y, bueno, ya no se tiene muy acostumbrado esa encuestadora a eso. Es decir, ¿cuándo ha pegado una? Ha pegado muy poca. Ah, entonces. Posiblemente le pase la real a su cliente. Seguro. Porque la real es para el trabajo político. Y estamos lejos del 24. Y en una crisis. Ahora lo que está en la fuerza del pueblo es en apoyar la vacunación. En aconsejar al gobierno para que trate de que no haya una reforma fiscal y pase lo que pasó en Colombia y en otros países de América Latina. Aconsejándolo para que proteja al consumidor. Lo proteja para que ese banco de votación se mantenga en las simpatías. Nosotros sabemos que el PRM no ganó las elecciones. Nosotros le hicimos ganar las elecciones. ¿Por qué? No solamente con los votos que eran de Leonel. Se acabó más de un millón de votos en la interna del PLD. Los votos del PLD que eran de Leonel votaron por el PRM. Incluyendo familias mías. Por ejemplo, en Santo Domingo. Mi familia entera. Por más que yo me cansé de hablar. No votaron por nuestro alcalde. Votaron por Manuel Jiménez. Y es así. No votaron por nuestro senador. Votaron por el senador Antonio del PRM. Es decir, por más que yo me cansé de hablar. Porque no había posibilidades. ¿Entiendes? Entonces, así es la política. La política es de percepción. Y quizás esas encuestas lo que andan es por descolocar a la Fuerza del Pueblo de la real posición en que se encuentra. Bien. El tiempo, como siempre, es implacable en la televisión. Francisco Cruz Pascual, encargado, secretario de culto de la Fuerza del Pueblo y vicerector de la Universidad Católica de Santo Domingo, fue nuestro invitado de este viernes a ustedes. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!